Y sigue siendo banda Red del Día con Pintas Está de moda que las mujeres a los maridos quieren mandar No más les falta que sean muy bachias Pa' dar el gasto pa' vestirnos y calzas Muy ajustados sus pantalones y hasta de traje quieren andar Tiran dinero por todas partes y hasta aparecen formando unas capasas Somos casanas y no quieren trabajar Y todo el día frente a la que han de pasar Mira no más Y pa' que manden todavía les va a costar Serán muy buenas pa' la bailada Y para el chisme y lo demás Llenas de tu voz muy bien pintadas Y al levantarse hasta aparecen satanas Y ven echadas como las vacas Mascando el chicle sin descansar Leyendo cuentos, fotonovelas Y en la cocina nunca hay nada que trajan Somos casanas y no quieren trabajar Y todo el día frente a la que han de pasar Mira no más Y pa' que manden todavía les va a costar Y pa' que manden todavía les va a costar Y pa' que manden todavía les va a costar